Amigos de Artes9, me da muchísimo gusto estar con una de las personas que se encargan de promover la cultura, Laura Barrera. Es un placer estar aquí, ¿verdad? Un gusto, ¿no? En este día, no esos días. Claro, en este día en el que se han reconocido a los grandes valores y, bueno, en este caso, la producción de la cultura. Pero, ¿cómo nacen que este amor por promover la cultura, el traernos cada noche durante algún trabajo que tienes en el 22 y de todo, por tu labor, para acercarnos a la cultura? Y bien, yo desde muy pequeña desde niña me gustaba mucho ver la cultura, me gustaba la música. Mi mamá es maestra de música, estudió un poco de piano. En realidad, mi vocación no era tanto ser creadora, aunque sí tomaba de muchas clases, pero más que nada por la idea de entender cómo se crea una pintura, cómo se crea la música, de poder apreciarlo, porque me atraía, me gustaba, simplemente. Me di cuenta que mi talento no era tanto la creación artística. Yo creo que es importante reconocer cuáles son las capacidades que uno tiene y los intereses que tiene tratar de comprenderlos. Yo me di cuenta que, en realidad, a mí lo que me gustaba era observar las cosas, escuchar a la gente. Siempre me gustó mucho, en la familia, o cuando íbamos en viaje, en los taxis, escuchar a las personas mayores. Me encantaba preguntarles y que me contestaran. Yo tenía un grabador de carrete abierto que mi papá me dio, y ahí grababa yo muchas y más cosas. Grababa jugando radionovelas, grababa entrevistas, jugaba, que era periodista con un micrófono. Yo no sabía que eso sería una tradición, que para mí era un juego, pero sí me gustaba mucho. Escuchar a la gente, cómo observar la cultura, escuchar música, la lectura. Siempre me gustó eso, pero para mí era como eufórico. Cuando llegó un momento de definir qué es lo que iba a estudiar, yo pensaba que las universidades científicas siempre me gustaban a la ciencia. La química en particular me gustaba mucho. Lo pensaba y decía, a ver, yo qué he hecho a lo largo de mi vida. Y me di cuenta que lo que yo había hecho era ser una observadora del arte. Y de algún modo una participante muy siempre neófita y muy inciente, nunca de manera profesional. Dije, bueno, que si me dedico a dar a conocer esto, un partido que a mí me gusta, ¿qué carrera sería eso? ¿Qué profesión sería eso? Pues encontré que podría ser la profesión de comunicación, comunicadora, periodista. Y fue por ello que decidieron echarme a la profesión. ¿Y qué consigues hoy a México ante el mundo en que reza el folclore? En el folclore a veces pensamos que se trata de una entidad inamovible, que se trata de algo que es ancestral y que no tiene un dinamismo. Yo creo que hoy en día si uno hace un recorrido por los estados, lógicamente los estados que tienen una mayor riqueza cultural, son aquellos en los cuales hay muchas poblaciones indígenas. Porque la mezcla siempre genera riqueza, siempre genera nuevas posibilidades de interpretar la realidad. Entonces, todo esto que llamamos nosotros folclore, que está en toda la región falcana y en gran medida en el sureste de mi localista, tiene un dinamismo muy grande. Se transforma la música, los ojos dejos, la música tradicional, la vestimenta popular. Todo esto que forma parte de nuestras culturas tradicionales ha cambiado. Los jóvenes llegan y le imprimen un nuevo sello. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que es dinamismo. No pensar que es dinamismo, que es petro, sino tratar de impulsarlo y adecuarlo también a nuevas posibilidades. Hay gente que es muy turista, que piensa en algo que es intocable. Yo creo que los jóvenes siempre tendrán la intuitiva de transformar todo aquello que uno me emprende. Entonces, tanto en la danza tradicional, hay danzas tradicionales que sin perder su esencia, pueden proyectarse a través de espectáculos que lleguen a más gente que nos comunice en las comunidades. Entonces, todos vemos, digamos, tradiciones como la de la Getza. Está muy bien que se realice en Oaxaca, pero también podemos dar una aprobada de esto al resto de la República y al resto del mundo. De hecho, lo aprecian muy bien. El folclore es una parte esencial de la cultura de todos los pueblos. El gobierno, el Estado, realmente sería la expresión, está obligado a promover, a través de recursos económicos, y a través de difusión, el folclore de los pueblos mexicanos. Tanto los puntos originales son los folclores y los pueblos mesquizos a los cuales pertenecemos y que son una marca de identidad. Y yo creo que es una marca que no nos queremos preguntar, ni nos queremos preguntar. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido enriquecedor el poder platicar contigo. Amigos de Artes 9, no se vayan a ningún lado, sigan a Larra Barrera, en Canal 22, en Radio Mer. Y continúen también con nosotros en más contenidos aquí en Artes 9. Gracias. 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 Gracias.